Durante la madrugada de este lunes fueron detenidos Gregorio Amarilla, Ramón Delgadillo, Doroteo Herrera, Wenceslao Montiel y Severiano Aricalle, a la altura del kilómetro 65 del ramal General Díaz-Presidente Ayes. Estos hombres transportaban cerca de 400 kilogramos de carne silvestre en una camioneta Hyundai tipo Galoper. El personal de la comisaría 16 Douglas recibió una información de un anadero de la zona que se estaba desplazando de la zona de Ábalos Sánchez con destino a Pozo Colorado, que un vehículo venía en actitud sospechosa por el nivel de carga que traía. Entonces se acercó hasta la comisaría de Douglas a comunicar eso al personal que se encuentra postado en el lugar. El motivo por el cual estos personales decidieron demorar al vehículo para una verificación. En ese sentido, una vez que procedieron a la revisión interna del rodado, pudieron constatar que estaban transportando animales silvestres, específicamente yacaré, también jabalí y aves de algunas especies. Al igual que la camioneta, fueron incautadas dos escopetas, un rifle y cuatro armas blancas de diferentes tipos. Las mismas se encontraban en poder de los ahora detenidos. Según relata uno de ellos, la carne silvestre que transportaban sería destinada para el consumo propio y supuestamente desconocían que estaban cometiendo delito. Sí, sin conocimiento nos fuimos hacia Avalos Sánchez y como había mucho así cerca, los tagamar ya están todos secos y ahí lo que agarramos y trajimos, sin conocimiento, que era prohibido. ¿Ustedes estaban de cacería? No, no, fuimos de pesca, no vamos a decir. De pesca. Sí. Y eso es todo. Y allá se encuentran con el escenario, ¿verdad? Sí. Estaban todos muertos estos animales. Y algunos ya se van a morir más adelante, a lo mejor, porque se están terminando todo el agua en los tagamáres. ¿Cuántos yacareas aproximadamente y cuántos jabalíes tenían? Los jabalíes no tenían. ¿Qué tenían? Y solamente cocodrilos. ¿Cocodrilos? ¿Cuántos por ahí? Y diez, ¿verdad? ¿Usted qué lo querían hacer vender? No, para consumo, ya que había mucho... Por eso no... Está dentro del radio de influencia del Pilcomayo, ¿verdad? Prácticamente toda la zona que se surte del agua del Pilcomayo está con esa problemática, así que es una zona que se encuentra también bajo esa situación. Bueno, ellos vinieron a agravar un poquitito más otra vez la situación que se vive en la zona. Sí, sí, hay que tener en cuenta que la ley reprime este tipo de actividades. Entonces, ante tal hecho, el personal inmediatamente comunicó al fiscal de delitos ambientales. Los cinco detenidos ya declararon ante el fiscal del medio ambiente de Villa Halles, Guillermo Sanabria. Fueron imputados y quedaron a disposición del juzgado de Pozo Colorado, Chaco.